Y ahí le va los Sánchez Félix, de las flechas Sinaloa. Las mujeres lo adoraban, por ser hombre de jalón, al parche no les sacaba, decidido era el señor, decía al cabo pa' morirme, es un ratito el dolor. Chalí no era muy valiente, más cuando tenía razón, odiaba las injusticias, muchas veces demostró, porque él se rajaba el cuero, sin medir la situación. Por ti, Juana Rosalino, miles de veces pasó, en San Luis Río Colorado, buenos recuerdos dejó, siempre será recordado, como un hombre de valor. Y ahí le va Arturo Castro, el famoso gobierno, y pa' mi hermanillo Juanito Rivera, sí señor. En los arcos de Cochela, bonito se la rimpó, su pistola nuevecita, otra vez lo defendió, quería seguir disparando, el arma se le trabó. Jueves 14 de mayo, año del 92, de Paramount, California, de madrugada salió, con rumbo a Sinaloa, cantar era su misión. Cuando se iba a retirar, su esposa lo despidió, ella le dice no vayas, Chalí no le contestó, cuida bien a mis dos hijos, que pronto regreso yo. La frontera de Nogales, por última vez lo vio, en bronco el cabo Sauceda, a Hermosillo lo llevó, de Sonora a Sinaloa, Chalí no llegó en avión. Después de cantar el viernes, a cenar se dirigió, que iba para una emboscada, Chalí no lo sospechó, en la glorieta Cuauhtémoc, el paso se le cerró. Música ¿Qué onda compa les dijo, al ver que eran federal, no imaginaba mi amigo, que se acercaba el final, que a la muerte traicionera, muy pronto se iba a enfrentar. A orillas de una parcela, su cuerpo inerte quedó, los casquillos se encontraron, del arma que lo mató, su contrato con la muerte, Chalí no allí lo cumplió. Música Ese gallo que mataron, nunca se supo rajar, porque arriesgaba su vida, hasta por una amistad, por eso lloran y extrañan, al gallo de Culiacán. Música 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 Música